bueno las siguientes figuras que tocan en especial son unas figuras que me costó demasiado conseguir y además de que me costó demasiado conseguir fue un poquito elevada el precio y es estas figuras de joshua que es la versión de donde viene el sargento forge en conjunto con ripa moran entonces vamos a abrirlas pero algo de mención es que la conseguí con la caja en esta calidad y al parecer ya son algo usadas no sé si sean nada usadas pero viene cerrado, viene abierto y viene en la caja en este estado entonces no sé, es la primera vez que lo voy a abrir así que esperemos que la figura esté en buen estado y pues no presente ningún daño, daño en especial a las figuras así que lo abrimos y tengo un problemón y no sé por dónde se abre esto, ok se abre de este lado, de este lado pero de la del lado que ya está está más feo y vemos de primera instancia las espadas que se ven de buena calidad se alcanza a ver bien? si es una calidad muy normal, es un plástico suave, transparente, no está nada más no es la espada original que tiene ripa moran, pero está bien ok, vemos que además de las espadas y del objeto FUNCH incluyen unas plataformas las plataformas si vienen aquí pegadas entonces vamos a proceder a despegarlas aquí es donde pienso montar las figuras sacamos las escopetas sacamos las escopetas de Sargento Forge una escopeta demasiado chiquitita la escopeta, la escala de estas figuras creo que es 3.5 si mal no recuerdo aquí está, ahogadita vamos por el Sargento Forge y la verdad que está muy feo la verdad que está muy feo la escopeta está muy feo el personaje está muy meh no tiene para doblar la articulación del codo o si, si que lo tiene pero está en media rara aquí está físicamente no es nada parecido a Sargento Forge pero lo importante de este set no es esta figura ay no voy a desear lo importante de este set no es esta figura sino el inquisidor que es la estrella de este set eso es que es muy difícil y raro de conseguir este set por este pelado que es Ripa Moran como sabemos es el inquisidor más mamadísimo que ha habido y aquí pueden ver los detalles está muy 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 bien detallado se ofrece muy bien las líneas todo la figura está muy 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 buena es por eso que este set es muy difícil de conseguir por este personaje solamente por este personaje por el inquisidor vamos a ponerlos en sus respectivas bases ponemos a Sargento Forge ponemos la escopeta puede cargar así no lo puede ok ponemos así Ahora no puedo parar, ¿será que esta otra vez? Muy difícil, muy difícil para la Forge, y nos vemos con las espadas del inquisidor, ok, ok, aqui esta, me quedan muy aguajadas las espadas la verdad, demasiado aguadas, como pueden ver, pero, bueno, además, estan demasiado duras sus articulaciones, en especial las de este lado, las de aquí, las de las piernas, eso si, el cuerpo es demasiado aguado, como pueden ver, miren, 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 demasiado aguado su cuerpo, tambalea demasiado, demasiado aguado su cuerpo, y pues aquí las tenemos, ambas figuras, Repo Morán, y el Sargento Forge, ¡Gracias! 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 Gracias.